¡Aca! 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 ¡Fuego! 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 Bueno, buenos a todos, vamos a comenzar el combate, tenemos aquí al gran presidente Dante con su plástico Doudlin contra Figueroon. Si nos ha salido a estar poco a poco con este daño, tenemos ahí al regal más atrolarador. que es la hora para el fin de la contra, la versión civil del protagonista, que es la primera que no tiene derecho, pero excelente Dante, que responde con un buen ser. Como castigo vamos a hacer, como logra aprovechar lo que serían los recursos, como este es el juego de edificios, con otro personaje así de pesado, y que muchos llaman, uno de los peores personajes de Game of Thrones. Sin embargo, estos señores dependen de mucho, como luego se alinean más dominando un jugador, quiere continuar con la bomba, quiere descansular la boquita, con la fecha dispuesta para el jugador, que viene a ser un buen tristante, pero aquí vemos como Ganator, con más del 117%, se recupera sin un problema, y quiere casar con el contacto, a lo que Dante responde, con un combo de Aptil, Aptil. De esa manera saliendo la primera vida, saliendo la primera stop, y consiguiendo un índice reducido y un tranquilo para el héroe de Geroys. Ok, hay una respuesta muy arreglada, mano de Geroys. Un poquito con esto, que Geroys termina aplastando la bomba, mismo Snake, y la salió la bomba entre el sena, pero no puede aprovechar con este contentísimo boleto. Vamos a ver lo que hacía con la patada, la tremenda chalacata, el señor Gandos, que lo quiere boquita, que ni siquiera lo quiere asustado, porque no termina pasando a Mayores, pero el bocacho no logra conectar. Vamos a ver ahí cómo le va, vamos a ver ahí cómo se elimina, está jugando con la bombarda, la fecha suavemente al cuello y directamente a la cabeza, pero Geroys muy pacientemente está esperando la respuesta, y con un doble par de consecutivos termina baileándole este agarre, este agarre con el ganchito, para acá al final termina acabando la segunda stop, y nuevamente se utiliza las cosas para que pueda aún mantener la ventaja, le da con la punta del culo de la espada, con este domenaje más, le cancelan ahí el movimiento de Max con este movimiento para arriba, responde con el chalaca, y el centro de Graff muy lejos de haber sido completado, Geroys se lo agarra, Geroys se termina, y se manda la bombita para evitar el castillo peor, nuevamente el intercambio de los hielos, que a Dante todavía no le está dando bastante dolor, tiene más copia de los respuestas aquí, con su accidente patadón, y ahí se aumenta el suelo, Geroys se enterraba, bueno, le da un parón en el suelo, la patada que lo manda bastante lejos, después de un centro bien pedazo, y le da el último golpe, ya tiene de cuenta, pone a Dante contra las cuerdas, con esta última stop, contra Bucando Thor, que todavía se mantiene bastante, bastante alejante, que es lo que se puede dar respuesta, que es lo que se mantiene aquí, ¿no es lo que se mantiene aquí? ¿Vemos aquí? Se lo agarra, como el intento leer, no le se diga a Rey la quiero, sin embargo, no le importa mucho, porque tenemos que jaja a off, casi que una stop completa, Geroys todavía tiene para montar, sin embargo, no puede ser nada más, contra un combo de boca, su backer, publicito para mencionarlo, a la, todavía al intercambio, a este jugador, que está totalmente, muy poco, nada que cada una buena entrada, pero Dante ya está jugando, un poco más tranquilo, la barrera que puede haber, es que se puede, no puede cumplir, para más de 10% con la paladita, todavía no concreta, un poquito con su de la bomba, se ha reto la bomba, la tiene que ir, la bomba, la ha tenido lanzando, el centro de la pinta, se está mirando en la cara, Dante bien, lo ha conseguido, elante, se ha conseguido los juegos, y esta bandera, se mantiene todavía, a la barrera con 72%, y se anima, y si quiere, señores, que le está encontrando, una buena entrada, ¿él lo agarra, la espera? ¿No? ¿El doble? El Barry, muy bueno, lo tendrían que estar, será un poco suro, y estamos con la bomba, también, interrumpiendo, pero le va a estar, el 200% de la bomba, y casi, se termina, se interrumpiendo, la recuperación, y señores, el calacazo, le da la victoria, al gran perro, y ya no lo trajo, el calacazo, el gran perro, el personal del vier, de esta manera, sellando la primera victoria, y ya no lo trajo, y ya no lo trajo, jada, al gran perro, sin algodر, y ya no lo trajo, sin algod le da, y ya no lo trajo, y ya no lo trajo, 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 8 9 9 la primera y 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 le cargó bastantes movimientos y lo lanza por los tiempos se debe venir el día ahorita yo digo de que de que las tornas están muy a favor de piero y dante acaba de cambiar de personaje así que todavía no se va a acostumbrarse porque la primera vez que lo ven utilizando a este gol al menos en la ciudad del torneo se termina agarrando se termina flotando intentando a castigar al recovery que lo tenemos en los bolsamos que tenemos en esta recovery y justamente es lo que va a instar que lo va a instar el señor piero en el borde de lo que está en el borde bueno chicos continuamos con la partida vemos aquí como en esta partida con más de 162 por ciento ojito con esto termina intentando buscar un poco de igualdad de condiciones pero el gran como dice el viaje fs o piero ya se mantiene aún en la delantera y casi de tranquila este movimiento con el downfield todo está yendo muy a favor de hoy ok la respuesta y dante intentando buscar aquí una buena entrada pero vieron que de manera efectiva utilizando lo que serían estas fotos para poder encontrar una buena respuesta responde y dante y dante que lo espera y dante que no puede responder pero de alguna manera impacta con este proyecto wow wow ok ojo uy bueno muy buen paquero pero pero oye el manazo que casi lo mata ojo el manazo que casi conecta vemos como el señor dante termina recibiendo un duro golpe en su ultima stop más de 167 por ciento y le da el último golpe de una manera bastante sospechosa y aún se mantiene con apenas una lida pero en sí apenas a un side y de la victoria ¿tú crees de que la pueda voltear? o sea si dante juega paciente puede ser pero recordemos que piero tiene la herramienta para matar un golpe como esto por ejemplo oh no adiós y dante se despide y dante de la competencia y piero se mantiene aún sin mister coleando para la siguiente fase espera te voy a anotar unetrón